Hola, ¿qué tal? Es miércoles, día 23 de noviembre. Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones simulando el comportamiento de todo un país ante los cambios sociales. Es uno de los principales retos del recién creado microcluster de tecnologías para la gobernanza y la sostenibilidad social formado por investigadores de la Politécnica y la Universidad de Valencia. Esta mañana hemos ido a su presentación. Las universidades valencianas buscan la excelencia investigadora internacional para la sostenibilidad de los sistemas de protección social y la predicción de comportamientos económicos. Lo harán a través del microcluster de tecnologías para la gobernanza y la sostenibilidad social, coordinado por el Grupo de Arquitecturas Paralelas de la UPV e integrado también por el Instituto de Investigación Polibienestar, el Grupo de Redes y Entornos Virtuales y el Laboratorio de Investigación en Economía Experimental, todos ellos de la Universidad de Valencia. El microcluster ha nacido en el marco de la convocatoria promovida por el Campus de Excelencia Internacional VLC Campus. Este microcluster de tecnologías para la gobernanza y la sostenibilidad social fue uno de los microclusters que mejor evaluados quedaron. Y bueno, no podía ser de otra manera porque sabemos de la categoría investigadora de los investigadores que están involucrados en él, donde hay personas con un gran prestigio, una alta productividad y una alta relevancia científica. El microcluster busca establecer sinergias de colaboración con todos los agentes implicados en la sostenibilidad y mejora de la gobernanza. Para ello, plantea cuatro ejes de investigación, entre los que destaca la aplicación de sistemas multiagentes a la toma de decisiones para la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Los investigadores plantean crear herramientas para que los políticos puedan saber cómo reaccionará la población antes de tomar una decisión que afecte a las políticas sociales. Si en lugar de hacer cambios a ciegas, sin saber lo que nos va a venir, tuviéramos unas herramientas que nos permitiesen modelar con gran precisión y por tanto poder simular escenarios realistas extendidos a volúmenes de población similares a los que tiene el país en estos momentos, pues podríamos decir con una garantía bastante elevada que lo que va a ocurrir es exactamente esto. Y entonces, de esa forma, podríamos probar cuál es el efecto de determinados cambios en políticas sociales sin cambiarlas realmente. Este equipo de excelencia está constituido por 96 investigadores de alta calidad científica, con casi 400 publicaciones en los últimos cinco años y que ha gestionado un presupuesto en investigación cercano a los 10 millones de euros desde 2006 hasta la actualidad. El investigador Abelino Corma, fundador y director durante 20 años del Instituto de Tecnología Química, ha recibido la más alta distinción que otorga la Academia de las Ciencias de Francia. La Academia le ha otorgado el premio por su gran aportación en el campo de los materiales sólidos para la catálisis heterogénea y sus aplicaciones en el dominio del refinado de petróleo y de la química fina. La gran medalla de la Academia de las Ciencias de Francia es otorgada cada año a un sabio francés o de origen extranjero que haya contribuido de manera decisiva a la ciencia tanto por la originalidad de sus investigaciones como por su impacto internacional y la influencia de su trabajo en la creación de un nuevo campo de investigación. Entre sus numerosos premios, Abelino Corma ha recibido tres grandes galardones internacionales durante el pasado año en Reino Unido, en Italia y en Francia. Y antes de seguir con otros asuntos de la actualidad universitaria damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Un equipo de investigadores de las universidades de Washington en Estados Unidos y Ato en Finlandia ha desarrollado un prototipo de lentilla que permitirá recibir información procedente de ordenadores como emails y textos directamente en los ojos así como aumentar la visión con imágenes generadas por ordenador al estilo de la película Terminator según leemos en la web de la agencia SYNC. Esta nueva lentilla biónica permitirá recoger información del ordenador y proyectarla directamente en los ojos. Entre sus futuras aplicaciones destacan dispositivos para juegos de ordenador que llevaría la realidad virtual a una nueva dimensión y navegadores avanzados. También podría tener usos médicos como la conexión a biosensores para suministrar información sobre niveles de glucosa y lactosa. Según el trabajo que se publica en la revista Journal of Micromechanics and Microengineering la lentilla se encuentra todavía en fase de prototipo pero ya ha sido ensayada con animales concretamente con conejos y no se han detectado efectos adversos. La estación interplanetaria rusa Fovos Grand que por un fallo aún no aclarado quedó en órbita terrestre en lugar de tomar rumbo a Marte ha dado señales de vida según declaraciones de un representante del sector de la industria aeroespacial rusa que recoge la agencia Interfax. La agencia espacial europea confirmó a través de Twitter que la estación de seguimiento de Perth en Australia ha recibido señales de la Fovos Grand según recoge la agencia EFE y publica Yahoo.es Es la primera vez que se logra establecer contacto con la estación automática que fue lanzada al espacio hace dos semanas. La Fovos Grand lanzada el pasado día 8 debía cumplir una misión de 34 meses que incluía el vuelo a Fovos una de las dos lunas de Marte el descenso en su superficie y finalmente el retorno a la Tierra de una cápsula con muestras del suelo del satélite marciano. El proyecto, con un coste de 5.000 millones de rublos unos 160 millones de euros tenía como objetivo estudiar la materia inicial del Sistema Solar y ayudar a explicar el origen de satélites naturales en el Sistema Solar. Científicos en Estados Unidos aseguran haber inventado un material que tras haber sido expuesto al sol un minuto irradia durante más de dos semanas luz infrarroja que puede ser percibida en la oscuridad según publica la web de la BBC. Un equipo de la Universidad de Georgia indicó que la sustancia que emite luz en el rango del infrarrojo cercano podría ofrecer el secreto militar de la iluminación en la noche. El término infrarrojo cercano se refiere a la porción del espectro infrarrojo que se encuentra más cerca de la luz y que solo puede verse por medio de dispositivos especializados en visión nocturna. El material también puede revolucionar el área del diagnóstico médico y ayudar al desarrollo de células solares mucho más eficientes que las actuales. Los detalles del estudio se han publicado en la revista Nature Materials. En la sala de exposiciones de la UPV podemos ver una gran selección de la colección de dibujo de Tomás Ruiz titulada Papers Privats y la muestra incluye a 170 obras de más de un centenar de artistas de prestigio internacional. La muestra se podrá visitar hasta el día 12 de diciembre. Con sus imágenes nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. No tiene ninguna idea de un tema o alguna razón. Bueno, una razón es defender el dibujo y la otra es la amistad. O sea, el coñazo que les doy yo a los artistas con arreglo a lo que es el dibujo, la importancia que tiene. Entonces, ellos, pues, como en su trabajo hacen mucho dibujo, muchas veces me lo enseñan, estudian sus estudios, pero lo que más me gusta es ir al estudio del artista e ir un poco allí buscando y ver algunos dibujos que se han hecho para luego posteriormente hacer alguna obra o hacer algún cuadro. Y entonces, eso es lo que a mí más me interesa. Aparte del valor artistico que tiene cada una de las obras, detrás hay un valor sentimental, de amistad, de relación. Algunos de ellos, no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos, entonces, cada vez que lo veo me recuerda, pues, el motivo por el que fue o que me lo dio o que se lo compré o es motivo de un viaje o es motivo de que hemos estado discutiendo por algo. Alguno hay hasta de apuestas, ¿eh? Me apuesto contigo que no tienes razón. ¿Qué te apuestas? ¿Un dibujo? Sí. Bueno, y entonces es motivo. Entonces, detrás de cada uno de ellos hay una cosa de amistad. Yo he querido, con esta colección, ayudar a que se vea la importancia del dibujo. Yo creo que es fundamental. Si no se sabe dibujar, no es decir, no se sabrá pintar, no. Pero sí que va a tener un fallo gordo esa persona si no sabe encuadrar, dibujar, hacer. o no se sabe ocurrir. O no se sabe duro. Gracias por ver el video.